Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, falleció el 25 de agosto de 1900 en Weimar, Alemania. La causa de su muerte fue neurosífilis, una enfermedad que padecía desde 1889. A la edad de 55 años, Nietzsche dejó un legado profundo en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental. Su obra abordó temas diversos como el arte, la filología, la música, la historia, la religión y la ciencia. A través de la genealogía de los conceptos morales, criticó la cultura, la religión y la filosofía occidental. Su famosa afirmación Dios ha muerto influyó en muchos intelectuales posteriores a su muerte y su cosmovisión reorganizó el pensamiento del siglo XX, impactando a filósofos como Martin Neidecker, Michel Foucault, Jack Derrida y otros. Me impresiona la facilidad con la que se limpia la memoria y el legado de este hombre, aún dándonos cuenta de las circunstancias que lo llevaron a la muerte. Ese tono tan positivo, ese tono tan, podríamos decir, de tanto apoyo, indudablemente tiene repercusiones en la cultura que vivimos hoy.